La felicidad Hasta el simple hecho de compartir tiempo con alguien Los niños de la Fundación Soplo de Vida necesitan eso y más Ayudar es muy fácil, solo tienes que visitarnos y regalarle una sonrisa a los niños que allí conviven Ven y obsequiate a ti mismo este instante de felicidad Gracias por ver el video